¡Suscríbete al canal! Gregorio vivió en carne propia eso y por eso el cineasta lo eligió entre muchos niños quechua hablantes porque un poco replicaba su historia. Un hijo entre 12, cuyos papás en Huancabelica lo empujaron, váyanse a la ciudad a estudiar porque aquí no hay oportunidades y se encontró efectivamente con esto. Fernando Díaz conversó con Marino León 30 años después de protagonizar Gregorio. 30 años en los que él ha vivido en Europa, estudió cine, estudió teatro y terminó echando raíces en España. Y regresa al Perú para encontrarse con que todo ha cambiado y que nada ha cambiado. ¿Y qué es lo que no ha cambiado? Él se ha encontrado con que hasta el día de hoy, esto es muy triste decirlo y usted tiene que reconocer esto, La palabra serrano se sigue escupiendo como el peor de los insultos. La lima de todas las sangres sigue siendo este espacio hostil, como les decía, para el migrante donde se margina, donde se discrimina, donde la explotación infantil sigue siendo el pan de cada día y ocurre frente a la indiferencia de todos. Hay que ser un poco de mea culpa. Escuche el testimonio de Marino León y su encuentro además con otro protagonista de otra película que también marcó época, con Julián en un reportaje imperdible de verdad, de Fernando Díaz. Acá en Lima todos se pasan de vivos, no pagan legal. Siempre quieren engañar. ¿Por qué se pagan con nosotros? Cuando empezamos a filmar, Gregorio tenía 12 años. Yo recién venido de Churcampa, yo soy de Churcampa, que pertenece a Banca Velica, y para mí pues el mar y la ciudad y todo eso era impresionante, era muy grande. Gregorio, pues para mí significó muchísimo porque me cambió totalmente la vida, ¿no? Marino León regresa a ese balcón entre el cielo y el mar, a respirar la brisa de la nostalgia, a ese desierto de Villa El Salvador que en 1982, hace más de 30 años, fue testigo del inolvidable encuentro de dos mundos diametralmente opuestos. ¿Esa escena tuya corriendo en la película fue grabada aquí, hace 30 años? Sí, hace 30 años. Mi madre me hace el gesto de que mi padre está muy mal y hay que avisar a la familia. Y corro pues todo esto, todo esto era, no existía eso, todo era arenal, arenal total, ¿no? Sí. Y ahora está lleno de casas, todo, está irreconocible. Él era entonces un niño emigrante de 12 años llegado de Churcampa, Huancabelica, el pequeño elegido por el grupo Chasqui para plantarse frente a una cámara y protagonizar una de las películas más vistas en la historia del cine peruano. ¿Qué vienes acá? ¿Qué estás limpiando los zapatos? ¿Qué vas a tomar? ¿Qué estás limpiando los zapatos? ¿Qué vas a tomar? ¿Qué vas a tomar? ¿Qué tienes que tomar? ¿Qué tienes que tomar? ¿Qué estás limpiando los zapatos? ¿Qué estás limpiando los zapatos? ¡Gregorio! ¡Gregorio! ¡No te quedes! ¡Cambina tus días con fuerza! ¡Gregorio! Tres décadas después, la historia de Gregorio, el pequeño lustrabotas, sus amigos, payasos y pirañitas de la calle, sigue más vigente que nunca. De aquella lima migrante de los ochenta, de avenidas vacías y pocos carros, ya no queda nada. Hoy somos una urbe llena de edificios, centros comerciales y muchos grifos, pero también somos esa capital de contrastes irreconciliables. Uno ha mejorado la educación de la gente, la cultura de la gente, el respeto por el resto, el individualismo valiente se agudizó más. Seguimos siendo una sociedad que discrimina de niños que trabajan en las calles, niños como Gregorio, pero también niñas como Juliana. A ver, ¿qué sabes hacer? ¡Arráncate! Estás hasta las huevas. Contigo se bajan todos los pasajeros, hasta el chofer. ¿Qué fue de la vida de aquel niño quechua hablante de Polo Rojo? Marino León de la Torre hoy tiene cuarenta y dos años. Acaba de regresar al Perú después de vivir doce largos años en España. Y este es su mágico reencuentro con otra niña cuya vida cambió gracias al cine. Desde lo alto de aquel cerro donde se grabaron algunas escenas de la emblemática película Gregorio, Marino León contempla la postal de esa lima que amamantó a los peruanos llegados del Ande. Era 1982 y en aquel entonces todo esto era viento y arena. ¿Cuando rodaste la película esto existía? No, 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 no. Esto era todo arena. Arena, arena total. O sea, no había ni una casa. Treinta años, o sea, a bastante tiempo. Este enorme muro impide que más migrantes invadan la zona intangible del cerro Lomo de Corvina. Aquí Gregorio corría con sus amigos Tachuela, Retacito y Chuyo al encuentro del mar. Ese mar que Marino tampoco conocía en su bucólica Churcampa, de la que emigró buscando una vida mejor. De doce años he despechado de Churcampa, de mi pueblo. ¿Le dio pena? Llorando nos hemos quedado porque lo ha traído un amigo de mi hijo mayor, policía. Y parece a un ratero le hemos despechado con policía diciendo llorábamos nosotros. En Lima, Marino vivía con sus hermanos mayores, quienes lo mandaron al colegio. Fue ahí donde llegó el suizo Estefan Caspar y Fernando Espinosa, fundadores del grupo Chasqui, quienes buscaban al protagonista de una película con contenido social. Miraron en el aula y dijeron, profesora, ¿puede llamar a este niño? Yo estaba haciendo mi tarea y me hablaron en quechua. Y me dijeron cosas en quechua y yo le dije, sí, sí, yo les entiendo, porque mis padres son quechua hablantes. A nosotros siempre nos hablaban en quechua, nosotros le contestábamos en castellano, le entendíamos. Debía ponerse bajo la piel de Gregorio, un niño migrante, hijo de campesinos, que al igual que él, había llegado a la gran Lima de los 80, una ciudad hostil, dispuesta a cholear y discriminar, convirtiendo la palabra serrano en el mayor insulto. ¿Eso queda reflejado en la película también? Sí, también. En la película hay un mensaje ahí, viene Juana, que es la mamá de Gregorio, y el papá le dice, aquí no puedes estar hablando quechua, porque aquí nadie te va a entender. Acá nos acomodaremos. Voy a descargar el camión. Pero acá no vas a estar hablando quechua, nadie te va a entender. Villa El Salvador dejaba de ser una invasión para convertirse en distrito. Todo esto era narrado bajo la mirada de un niño llamado Gregorio, que encontraba en la Plaza San Martín su válvula de escape. ¡Medium! ¡Dime! ¡Detengo bajo mi mano! ¡Una cabeza! ¡Muy bien! ¿A quién pertenece esta cabeza? ¡A la de un burro! ¡A un niño idiota! ¡A un niño idiota! ¡El idiota eres tú! Pensamos que es normal que un niño esté en la calle, pensamos que es normal que no vaya al colegio, nos parece normal eso, y eso tendremos que cambiar en algún momento, decir que eso no es normal. Gregorio era el Ustrabotas, ¿no? Sí, como él. Pero hace 30 años. Hace 30 años. ¿Y para la película te enseñaron a hacer todo lo que él está haciendo ahora? Sí, para que suene el trapo, a que haga ploc, ploc. A ver si me acuerdo. Aquí, ¿no? Era así, después... Tenía que sacar un poco de aire, ¿no? Claro, tenía que sacar un poco de aire. Es difícil, ¿eh? Es difícil, ya. Ya no te acuerdas. Ya no me acuerdo, ya. ¿Cuál es el truco? Ahí está. El fallecido director, Estefán Caspar, tuvo la sensibilidad para construir escenas memorables con niños de la calle y retratar la lima de los 80, las vitrinas en Larco, el irreconocible parque Canepa, los pinballs del centro y sus letreros luminosos. Ahora sí, señores y señoras, vengan ustedes acá, vengan, vengan. Van a ver a los grandes payasos jamás vistos en Miraflores. Una cola impresionante, desde el cine atrás hasta el otro cine que se llama Lido, hasta la vuelta, una cola, y para emancipación también otra cola. Aquí toda la gente llena, ¿no? ¿Era el estreno de Gregorio? Estreno de Gregorio, bajo del taxi de aquí, toda la gente, Gregorio, Gregorio, y así. En 1985, después de dos años de rodaje, se estrenó Gregorio en el desaparecido Cine Tacna, del cual quedan hoy solo escombros. Ya no queda nada de ellos. No queda nada, ni la boletería, ni nada. Gregorio fue el primer experimento del cine hecho por el grupo Chaski, que ponía el dedo en la llaga del espectador. Te das cuenta que no ha cambiado muchas cosas y que también la gente se para y te dice, ¿y qué pasó con Gregorio? Porque él al final dice, a veces tengo ganas de... A ver si tengo ganas. Hola, Juliana. Dime hola, pues. No me remedes. Luego vendría Juliana, una niña que ocultó su verdadera identidad para poder trabajar y hacerse respetar. Con que eras hembra, ¿no, carajo? ¡Mentira! A ver tu cosita. A lo mejor tiene pipí. Pero, pero, la voy a... ¡Quita mierda! No se me hace el que coge mierda. Si soy mujer, ¿y qué? ¡Cobra! ¡Gusano! ¡Vamos! ¡Usted es un mentiroso! ¡Sáqueme la mierda! ¡No, la frota con los niños! ¡Muchacha! ¡No, no quiero! ¡No quiero! ¡No! Vamos a hablar. ¿Qué dicen ustedes? ¡No, no hay nada de negocio! ¡Nos vamos! Así me pagan, carajo. Malagradecido, malagradecido, la puta es madre, carajo. ¡La suya que lo parió! El regreso a Lima de Marino León fue motivo para el reencuentro con la sonriente Rosa Isabel Morfino, Juliana. ¡El encuentro! ¡El encuentro de... ¡Vamos, maravilloso! ¡Uy, en los tiempos! ¿Cuántos años más o menos? Creo que cuatro o cinco, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Como cuatro o cinco, ¿no? ¿Tanto? Más, sí. Ah, sí. Yo he venido aquí, pero no estaba. ¿Y el cuál? ¿Qué número de hijos? El último. ¿Cómo que último? ¿Cuántos son? El último. Tengo tres. Eso pasa acá, hay niñas que siempre quieren soñar con tantas cosas, incluso me he ido, por ejemplo, así a lugares y dicen, sí, que yo era así como tú, de niñita, y esto, que ahora ya que estoy vendiendo caramelos, o sea, y me dicen que yo quiero ser así como tú, por ejemplo, me dicen, y eso que no saben cómo soy yo. Fue un cura francés quien descubrió a esta niña de Villamaría del Triunfo. Rosa Isabel Morfino tuvo que convivir con otros niños para ser parte de una película inolvidable. Mi cuáquer con leche, quiero mi cuáquer con leche. Teníamos que darle una dieta especial porque como tenía doce ya iban saliendo algunas redondezas. Me pusieron... Y tenemos que bajar y todo, y tratar de que coman lo menos posible para que no se vaya llenando, ¿no? Y ella decía, no, no quiero esa ensalada, quiero mi cuáquer con leche. ¿Qué era especial? Ah, mira, pues con eso no me acordaba de que era especial. Ahora lo sabe usted, ¿no? Marina te debe preguntar. La magia del cine juntó a Juliana y Gregorio en Anda, Corre y Vuela en 1996. Hoy Juliana es madre de tres hijos y ven chorrillos y trabaja en una tienda de ropa. Marino León estudió cine y teatro. A los 21 años presentó un cortometraje con el que ganó una beca para practicar en la televisión francesa. Vivió en Marsella, París y doce largos años en España. Hace poco ha vuelto a Lima para sumarse al equipo de Nuna, una ambiciosa película de animación basada en un cuento de Argueras. No sé dónde están esos hijos de Gregorio, ¿no? A mí me gustaría saber dónde están ellos. No sé dónde están y si es que me están viendo ahora, me gustaría estrechar la mano, abrazarlos y ver, ¿no? ¿Qué ha sido de sus vidas, no? Del viejo Enatru a la línea 1 del metro. De San Juan del Urigancho a Miraflores. Marino León ve pasar a diario la misma película. El enorme abismo que separa a las dos caras de la Gran Lima. De casas a medio de construir, como la vida de sus habitantes. Han pasado 30 años, pero hay cosas que no han cambiado. Ahora mi mamá me va a matricular en el colegio, pero poco voy. Ahora trabajo nomás. A veces tengo ganas de... A veces tengo ganas de... A veces tengo ganas de... A veces tengo ganas de...